Música Hola Cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Espero que estén pasando un lindo fin de semana Y pues bueno, hoy ya empezamos con la época navideña Ya empieza el mes de diciembre Y vienen muchos eventos, muchas cacerías y sobre todo muchos regalos Y hoy les traigo un video sobre una cacería Snowbone Hunt se llama Esta cacería no es gratis La mayoría de los ítems cuestan 25 lindens Pero algunas tiendas están ofreciendo algunos ítems que cuestan menos de 25 lindens Y algunos están gratis también Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, aquí donde les estoy grabando Es el sim donde están todas las tiendas Todas las tiendas participantes Y bueno, como ven, pues está así adornado Con respecto a la época navideña Nieve, arbolitos de navidad y todo Hay casitas Entonces, en todo el sim pueden ustedes encontrar estos ítems Y que están en forma de esferas Ahorita les voy a enseñar cómo son Son así como esta que tengo aquí Si ven, sale el símbolo del índem Si cuando ustedes le dan clic Pues ahí les va a salir el nombre Normalmente tienen el nombre de la tienda Y el nombre del objeto Y pues ahí les sale el precio al que está Yo les voy a dejar en la cajita de descripción Un link que los lleva a la página de Face Que es donde pueden ustedes ver Las fotos de los ítems que está ofreciendo cada tienda Para que así ustedes vean cuáles les gustan Y cuáles quieren buscar Entonces no hay un orden Sino que están por todo el lugar Tienen que recorrerlo Lo que sí deben tener mucha paciencia Porque la verdad hay mucho lag Aquí con trabajo estoy grabando Y de hecho no me carga el objeto Le doy clic y aún no me sale Pero bueno, el evento va a estar hasta el 12 de diciembre Así que hay tiempo para que vengan y lo recorran Bueno, espero que les guste Y que vengan a dar su vuelta También el lugar está muy bonito Como para tomarse fotos Así que estos días les estaré trayendo Videos sobre otros eventos Y también de tiendas que están ofreciendo regalos Me imagino que algunos de ustedes ya saben Y pues bueno Espero que sigan disfrutando el fin de semana Y nos vemos en un próximo video Besos ¡Suscríbete al canal!